Y este fin de semana la policía municipal detuvo a tres sujetos como probables autores materiales e intelectuales del homicidio del agente Raúl Ruiz Martínez, asesinado cuando llegaba a su domicilio en la colonia Castillo en Tijuana el pasado miércoles. Los hechos pues ocurrieron en hechos distintos, sin embargo los identifican como narcomedudistas de la zona norte y según confesaron matarían al policía por 20 o 30 mil pesos, lo que no se aclaró fue el modo. Gracias.